Hola que tal, tú, si 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 tú, la persona que está viendo este video, dime, te gustaría crear un nivel como este O como este O quizás como este ¿Sí? Guau, entonces, lástima que este video no se va a tratar de eso, así que ya puedes dejar tu pulgar arriba y salir y ver otro video Muy buenos días alumnos Una disculpa por haber llegado un poco tarde La verdad es que estoy completamente ahorita ciego por causas misteriosas del destino ¡Hola Nando! ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo a esa maravillosa bola de fuego Espera, ¿y eso no te hace daño? ¿Cómo crees? No me voy a quedar ciego por ver esa maravillosa obra de arte Como dije, cosas misteriosas y por lo tanto voy a estar ciego por esta clase Pero eso no me impide que no les pueda enseñar a cómo crear un buen nivel en Geometry Dash Y les agradezco que estén guardando silencio, eso demuestra que realmente quieren aprender Ya que es la primera vez que entro al aula y no está hecho un desastre Oigan ¿Saben dónde está el maestro? No No, ni idea ¿Quieres jugar para el Star? Dale Para empezar a crear un nivel debemos de tomar algunos factores que son muy importantes en el momento de hacer nuestro nivel El primero que es la canción Algo que hacen muchos creadores es esto No, 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 eso no, eso no, quítalo, quítalo Algo que hacen muchos creadores es de que utilizan una canción que fue popular durante un tiempo Con la creencia de que su nivel se utiliza en dicha canción también será exitoso Pero no Realmente eso nunca va a pasar Todo lo contrario Para que un nivel destaque Deben asegurarse que la canción que escojan sea original Que nadie la haya utilizado o por lo menos que no esté tan conocida Y posiblemente se podrían preguntar ¿Cómo van a seleccionar una canción nueva realmente que no ha sido utilizada en el juego si no la ven en el juego? Para ello haremos uso de esta página llamada Newgrounds Cuando entres a esta página lo que puedes hacer es de buscar alguna canción que te llame la atención que te guste y que no la hayas visto en el juego Si haces esto de utilizar una canción que no esté sobre explotada en Geometry Dash Tu nivel ya tiene más posibilidades de destacar Otro punto que también hay que tomar en cuenta es la decoración Oh sí Muchos creadores famosos como ellos Han adaptado su propio estilo ¿Y qué es lo que pasa? Muchos creadores lo que hacen es copiar su estilo y eso es malo Porque una cosa es inspirarte en su propio estilo y adaptarlo a tu manera Y otra es copiarlo Pero aquí lo que buscamos es de que ustedes mismos hagan su propio estilo Busquen algún estilo en el juego que les guste y transformenlo a su manera Ya sea como el estilo de brillo, el estilo básico, el estilo artístico, el estilo minimalista, el estilo de neón Y entre muchos, muchos, muchos más Ahora ya teniendo su canción y teniendo su estilo Deben de asegurarse que dicho estilo que quieren hacer en ese nivel Tenga relación con la canción que ustedes han escogido De lo contrario puede ser un nivel extraño Donde hay una canción que no se relaciona con la decoración Y bien por ahora son los consejos realmente básicos que les voy a dar En la próxima clase ya empezaremos con cosas como crear niveles, layouts, decoraciones, artes Y mucho mucho más Yo soy el profesor Ian Fernando y los veré muy pronto Me voy a la sala de maestros porque me esperan unas ricas donas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!